Amigos de Yo Influyo, hay una frase que a mí algunas veces me ha dejado como desconcertada, que no me acaba de gustar, que es que nos dicen, conocer es poder. Y bueno, habría que matizarlo. Realmente una persona que conoce, aumenta su capacidad, puede más, sabe más, pero en muchas ocasiones esa frase de conocer es poder se utiliza como una cuestión política de información para yo tener todos los datos y para poder, pues no sé, dominar al grupo que está cerca de mí. Y por tanto, a esas personas o a otras personas que no quiero que me vayan a hacer sombra, les impido el conocimiento. Entonces, esto es un aspecto negativo de esta frase. Entonces, vamos a utilizarla en bien. Sí tiene una parte de verdad. Conocer es poder, sí. Porque el conocimiento siempre nos ayuda, siempre hace que nosotros sepamos un poco más, nos integremos mejor a nuestra sociedad, estemos más capacitados para hacer otras cosas que antes no sabíamos hacer porque no estábamos informados, porque no lo conocíamos y ahora sí lo hacemos. Bueno, en ese sentido, pues sí, ese es un poder interno que nos capacita. Eso es buenísimo. En definitiva, pues el conocer es una forma de educación, es una parte de la educación. Nosotros recibimos conocimientos. Pero entonces, cuando oigamos esa frase de conocer es poder, también tendríamos que pensar, sí, conocer es poder para servir mejor, para integrarme mejor, para hacer lo que debo hacer con más calidad, con más precisión, con más profesionalidad, con más capacidad de enseñar a otros, de transmitirles a otros ese conocimiento, para que entre todos podamos más. Bueno, esto, esto sí supera, esto sí eleva, esto sí mejora a la sociedad. Bueno, pues ojalá, y esta frase la beneficiemos, la enriquezcamos, la usemos de verdad para ayudarnos mutuamente, para servirnos mutuamente, y no para restringir a otros esa capacidad de conocer, para que no nos vayan a hacer sombra, para que no nos vaya a hacer mella, para que no nos vayan a bajar del pedestal que nos hemos fabricado. Bueno, amigos, para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!